¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Si te quebraron ahí, esperan para donde? No, ¿por qué te quebraron? No, no me caigo. ¿Qué te pasa? Y si me muero, me ven a mi miro. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Punto de la ña! Yo no te quebraron ahí. Yo te encuentro de tu mano. ¿Qué te pasa? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!